¿Puedo hablar acá? ¿Puedo estar acá afuera? ¡Ay, Andy! ¡Samblasa tempalulaa! ¡Giljihuitniskaru! ¡Qué digo de esto mi casila! ¡Puedo estar acá! ¡Vamos a hablar acá! ¡Samblasa tempalulaa! ¡Si una colonia la sinvergüenza! La roba marido, la le da descarada. ¡Samblasa tempalulaa! ¡No una nadcavenda cubizi! ¡Grasa celabini! ¡No foquero! ¡No tracalero! ¡Qiljihuitni, nivana, si viní! Samblata tempa lulaa Ragulle Antonella Figueroa Guajiena lagas por aquí Samblata tempa lulaa Que yo disto mi castilla Castillana chigulle Mujedic Vini chibi Vujer lulaa Ski chibini Vivinerivana Samblata tempa lulaa La nudo la gastitut Cagiru chupa cerveza La corona La que más aprieta Samblata tempa lulaa La nudo la gastitutut Me cagajana Me cuchajana Samblata tempa lulaa Bravo Ay, improvisado en discca Bacándalo Sorry Cortala Ciumic Bacándalo Ciumic Bacándalo Eh, disquajan Bacándalo N concerns Bacándalo Nos vinieron chalakna Pero... Pero bueno Ahora va al otro ¿Cuál es? Ya no hablo, tu canción este de... Vine a grabar Si vine a grabar, me voy a compartir 10 años Ay, mierda Ay, mira, escriba lo mejor ¿Qué se llama? Atempa Trayler 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 Atempa La corona La que más te aprieta Ay Anemaro que chido Selin Jimenez Es que yo iba a decir Ya justo Ella es de Eneyana Pero ay Por dios Que aquella tita la estaba yo... Ale Pero creo que... Bueno Anda no, hago una... Veo mi canción Este... Es que yo la voy a traducir Muy serioso ¿Cómo? Muy serioso la... Lo canta este... Lo canta este...